Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto evento bancario digital. Estamos súper contentos que nos acompañen en la tarde de hoy. Hoy tenemos un tema que es sumamente interesante. Vamos a ver cómo la banca y los emprendedores digitales pueden aliarse para crecer. Para iniciar el evento, les dejo con Martín Pérez de Benedetto, presidente ejecutivo de Bancaria. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Isis, por la introducción y a todos por haberse inscrito y tomado el tiempo de participar en este evento que, bueno, ya es el quinto evento que realizamos. Arrancamos el año pasado y hemos estado cubriendo diferentes temáticas en el tema de la economía digital, de la transformación digital. De hecho, el primer webinar que abordamos fue hablar de la transformación digital en términos generales. Luego hablamos de la transformación digital en la banca. abordamos también aquellos proyectos que impulsan la transformación digital, así como luego herramientas y tecnología emergentes como inteligencia artificial y RPA, la robótica, la incidencia y el poder que tienen en las diferentes organizaciones. Hoy estamos aquí para conversar sobre un tema muy importante. La banca y las empresas solas no pueden hacer un proceso de transformación, tienen que aliarse. Entonces vamos a hablar justamente de esa simbiosis, de esa sinergia entre emprendedores, emprendedores digitales y banca. En Bancaribe realmente hemos entendido que la transformación digital es un viaje, es un viaje que queremos y debemos recorrer con nuestros clientes, pero también con nuestros colaboradores, con los aliados estratégicos, tecnológicos y también con los emprendedores digitales. Hemos estado trabajando realmente de una forma consistente y planificada durante los últimos tres años. Ha sido en un contexto sumamente adverso y eso realmente nos motiva, nos inspira para seguir trabajando y poder crear valor para nuestros clientes, para nuestros colaboradores, para la sociedad y obviamente para los accionistas. También hemos entendido que este proceso tenemos un rol de formar, un rol de difundir ciertos conceptos, en algunos de los casos, conceptos que son muy básicos y ya muy maduros, pero para otros son apenas incipientes o no se conocen. También queremos, ¿no? También queremos modestamente y en la medida de nuestras posibilidades ayudar a otros, ayudar a empresas, ayudar inclusive a competidores, a emprendedores a montarse en esta ola de la transformación digital. Entendemos claramente que la transformación digital no es un juego sumacero, no es un juego sumacero. Sabemos que hay espacio para ganar, ganar y en eso es que estamos montados. Quisiera aprovechar esta oportunidad, o mejor dicho, no perder esta oportunidad para reiterarles o comunicarles algo de lo cual estamos sumamente satisfechos. En mayo pasado fuimos acreedores de un reconocimiento de un premio internacional. Nuestra solución de inteligencia artificial, ARIA, fue reconocido por FinTech America. Participamos en este evento, más de casi 20 países participaron, más de 100 bancos y fuimos el único país, el único banco en Venezuela que fue galardonado con el premio País Plata en la categoría de experiencia de cliente e innovación. Y más recientemente, apenas hace un par de semanas atrás, nuestro partner tecnológico en Venezuela que nos ayudó con el lanzamiento de ARIA, nuestro chatbot, fue galardonado por Microsoft justamente por el emprendimiento de ARIA que ayuda a la intención social al tener reconocimiento de voz y manejar simultánea y manejar simultáneamente el idioma de inglés y español, facilitando de esta forma para las personas que tienen capacidad visual limitada acceder a los servicios bancarios. Antes de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, quisiera comentarle algunas cosas en términos generales, ¿no? Estamos hablando aquí de emprendimientos, de emprendimientos digitales y cuando uno habla de emprendimientos, por supuesto, hay detrás del emprendimiento una visión, hay una ambición, hay un sueño. Nada más imaginémonos en los inicios a empresas que hoy todos conocemos y son empresas grandísimas, empresas que llegan a tener capitalización de mercados ya de trillones de dólares como Amazon, empresas como PayPal, Uber, Airbnb, etc. Ahora todos son muy conocidos, pero todos empezaron posiblemente en algo muy modesto, muy pequeño, muy limitado. Usualmente el primer hito o la ambición que tienen es llegar a convertirse en un uniforme y esto quiere decir llegar a tener una valoración o capitalización de mercado por arriba del millón de dólares. Es interesante información que nos da Business Insider que en los primeros cinco meses de este año ya hay 200 empresas, emprendimientos que han llegado a este hito. Y esa fue toda la cifra que se manejó durante el año 2020, obviamente un año, un año de pandemia. Y una de las cosas importantísimas y el driver a tener nuevos emprendimientos, nuevos unicornios, es la digitalización o las posibilidades de digitalización y sin lugar a duda el driver o el impulso que ha dado la pandemia. Y muchos de estos emprendimientos no son realmente muy lejanos. O sea, cerca de Venezuela, en el continente, en Brasil, hace apenas ocho años atrás se fundó un banco, un neobanco, Nubabank, que ya hoy se ha expandido geográficamente. Fue fundado además por un latinoamericano y hoy tiene una valoración superior a los 30 billones de dólares. Para hablar un poquito también de estas cifras entre bancos y empresas tecnológicas y comparar ese mundo apenas hace una década atrás, 10 años atrás. Si tomamos la información de mercado, de capitalización de mercado, de valor de estas empresas, como suele calcularse el market cap, en el 2010, 2011, las seis empresas más grandes del sector tecnológico y bancarios, tres eran bancos y tres eran tecnológicas. Obviamente en ese, en ese listo, en ese ranking estaban, estaban Google, que era Alphabet, estaba Apple, estaba Amazon, entre los bancos Wells Fargo, JP Morgan y Boffa o Banco of America. Apenas 10 años después, si tomamos esa misma lista y vemos únicamente quitando sector petrolero, que es otra, otra industria, el sector bancario y tecnológico, de las seis empresas más capitalizadas, todas son empresas tecnológicas. Y eso no queda ahí. Cuando hablamos de emprendimiento y hablamos en fintech, también es similar. Si tomamos un grupo de fintech reciente y las comparamos tres años atrás con información de hoy, empresas como Paytm de la India, empresas como, ya mencioné, como Nubaban, empresas como N26, un banco de Alemania, empresas como Square, Stripe, etcétera, y vemos su capitalización de mercado hace tres años versus ahorita, se ha multiplicado en promedio por nueve, teniendo un rango de variación desde cinco veces hasta 20 veces. Los bancos globales, en su mejor caso, han permanecido en términos de su valor de mercado y en promedio han disminuido hasta 20%. Ahora, ¿a qué se debe? Yo creo que hay dos elementos fundamentales y dentro de un contexto que estamos hablando de la economía colaborativa, donde rentar es mucho mejor que comprar, donde hay activos que no están siendo plenamente utilizados por sus propietarios y están dispuestos a compartir. También donde un mundo donde la experiencia del usuario es fundamental. Quien se apodera de la experiencia del usuario es realmente el dueño del cliente, el que se va a vincular realmente con el cliente. Pero hay tres cosas que yo diría que son fundamentales en la expansión, crecimiento y éxito de muchas fintechs. Y una de ellas es el acceso tecnológico. El acceso tecnológico, sin lugar a dudas, había una reducción importantísima de las barreras de entrada. El costo y la disponibilidad. Todo lo podemos utilizar ahorita como servicio. Podemos tener la infraestructura como servicio, es decir, e-as-a-service. Podemos tener la plataforma como servicio, pay-as-a-service. Y podemos tener el software como servicio. Y eso es un elemento fundamental de acceso a estos nuevos emprendimientos. El otro es el acceso al dinero, a las cuentas de financiamiento. Puede ser ya a través del mercado de capitales, el mercado bancario, a través de un crowdfunding, a través de fondos institucionales, a través de friends and family, a través de inversores ángeles, etc. Y eso es un elemento también muy importante. Y finalmente, es el rol de la banca. La banca ha entendido también que tiene que abrirse. Entonces, estamos en conceptos de open bank, ¿ok? Estamos en el concepto de banca abierta, en de generación de API, para que los clientes, los emprendedores, los consumidores puedan acceder y servirse de los productos de pago, de cobro, etc. Para nosotros en Banca Caribe, esto es un elemento clave de relacionamiento con los nuevos emprendedores. Ser relevante para estos nuevos, para estos nuevos prestadores de servicios, para estos nuevos emprendedores. Ser la primera opción, un aliado confiable en una relación ganar-ganar, es parte de nuestra propuesta de valor para los emprendedores digitales. En esta ocasión, nos acompaña un invitado muy especial, a quien le damos la bienvenida a nuestro evento de Banca Caribe Digital. Es Miguel Santana, quien es CEO y fundador de Go4Us, socio y CEO de QR Group. Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras y gracias por toda la introducción que has hecho, Martín. Muchísimas gracias. Muy agradecido por esta invitación. Bienvenido a ti y gracias a ti, Miguel. Miguel nos hablará del mundo de las startups, del concepto de producto mínimo viable, del modelo de negocio en los nuevos emprendimientos y cómo monetizar estas inversiones. También nos hablará de experiencias muy cercanas que ha tenido en emprendimientos en los últimos años y también de la experiencia de cobro. Por el lado del Banco de la Casa, vamos a tener y nos acompaña a Domingo Guzmán. Domingo es vicepresidente ejecutivo de Banca Inversión y Tesorería. Gracias, Martín. Bienvenido. Bienvenido, Domingo. Domingo nos hablará de emprendimiento, nos hablará de fintech incursionando en el negocio de préstamo, en originación de créditos, en administración de él. Nos hablará también y abordará el relacionamiento entre emprendedores y banco. También comentará sobre el negocio de pago que está presente en todo emprendimiento y que muchas veces es una barrera o un reto para estas nuevas iniciativas. Les invitamos a mencionarnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba bancaribe y etiquetarnos con los hashtag numeral banca y emprendedores digitales y numeral bancaribe digital y a reservar sus preguntas para el final. Sin embargo, el chat del webinar va a estar disponible y abierto para cualquier comentario o preguntas que ustedes quieran ir realizando. Sin más, entonces me permito un par de minutos en presentar y comentar el perfil y la reseña curricular de Domingo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de finanzas. Domingo es licenciado en Ingeniería de Sistema. Es graduado en la Universidad Metropolitana con maestría en Administración de Empresa con especialización en finanzas. Actualmente, como ya mencioné, es vicepresidente ejecutivo de Banca Inversión y Tesorería en Bancarín. Domingo ha desarrollado una carrera en las áreas de finanzas, impuesto legal, desarrollo empresarial y riesgo. Se destaca por liderar prácticas financieras, gestión de riesgo y soluciones de pobre. Miembro ad hoc de Consejo de Administración en funciones de director, tesorero y secretario de diferentes empresas de Latinoamérica y Canadá. Es inversor también en diferentes empresas y startups en Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues el escenario es tú. Adelante. Muchas gracias, Martín. Y agradecido por la invitación que me hicieron y me extendieron para participar en este webinar. Efectivamente, yo soy fiel creyente que estas alianzas entre los emprendimientos digitales y la banca deben existir. Y eso que es fundamental para ambos. Y en la presentación, pues veremos algunas oportunidades, algunas sinergias de lo que podemos hacer en conjunto. Definitivamente es bastante lo que podemos cambiar la industria. Empecemos con lo que ya tú mencionaste, Martín. Bueno, cuando uno arranca, y creo que debo empezar por aquí, por ver cuál es la visión de cualquier emprendedor. Y es, bueno, vamos a convertirnos y en ser una superaplicación. Y estas superaplicaciones no son más que las unas aplicaciones que donde yo puedo o el usuario puede hacer todo. Tienen una frecuencia de uso altísima porque, bueno, le soluciona todos los problemas, le da una experiencia única, simple, sencilla de utilizar. Está todo en el mismo contexto e integrado. Y, bueno, pues, bueno, si yo voy en ese camino, en algún momento voy, digamos, voy a alcanzar a ser lo que muchos sueñan también, que es ser ese unicornio o tener una valoración de más de mil millones de dólares. Sin embargo, bueno, para comenzar a caminar o para correr hay que empezar a caminar, ¿no? Bueno, veamos primero lo que es el ciclo de cualquier emprendimiento digital. Todo comienza, bueno, primero con la idea que, por supuesto, yo tengo una hipótesis de servicio y la ofrezco. Si esto tiene alguna llegada en mi cliente, pues, bueno, hago los análisis de datos respectivos para luego, entonces, comenzar a personalizar esa oferta que me va a dar esa retroalimentación de si funciona o no funciona y en base a eso, pues, bueno, yo busco cuál es la experiencia o busco la experiencia positiva por la cual me están utilizando de manera de mejorar el servicio y continuar ese ciclo. Sin embargo, aquí entonces empezamos con un tema que es relevante, que es la idea tiene que monetizar. O sea, ¿cómo monetizo yo esta idea? ¿Dónde están mis ingresos? Y que hacen que esta idea sea económicamente, bueno, que sea rentable y que, por supuesto, se pueda mantener en el tiempo. Porque esto es lo que me permite, y como tú bien decías, Martín, bueno, arranca con friends and family y luego vamos hacia los angel investors y luego, entonces, bueno, vamos a empezar a buscar préstamos y definitivamente ya mucho más grande hacia los venture capital, pero siempre estamos hablando de el objetivo o cómo vamos manejando todos los temas de fundraising y, por supuesto, los temas de valoración. Entonces, ya aquí, hasta ahora, ya he mencionado algunas cosas que empiezan a ser comunes. Pagos, fundraising y todo lo que tenga que ver con valoraciones y los temas de préstamos y fondeo con la banca. Entonces, estando en el centro de este ciclo, el tema de pagos, pues es muy razonable que haya, digamos, alguna tendencia de originarse o volcarse hacia lo que son la parte de préstamos, o mejor dicho, todo lo que tenga que ver o relacionado con el tema monetario. Y entonces, algunos emprendimientos dicen, bueno, déjame ir orientándome hacia lo que son las fintechs. Y esto viene, pues bueno, porque hay una insatisfacción general de algunos usuarios que dicen, bueno, a mí la banca no me está llegando y, pues bueno, yo debo buscar algunas alternativas. Entonces, ¿cuán grande es ese mercado? Pues bueno, en Latinoamérica hay, de los censos hasta el año 2020, había unas 1.075 fintechs, de las cuales la mitad, y esto no es casualidad, entonces, la mitad de ese censo es precisamente dedicado a pagos y a préstamos. Porque está, como les acabo de mencionar, pues bueno, está en el centro de lo que es la monetización y de todo lo que es el alcance de estos emprendimientos. Y uno diría, bueno, pero estamos en Latinoamérica, esto, digamos, para esta región pudiese no ser representativo, porque para esto se necesita capital y capital de manera importante. Entonces, bueno, aquí es donde viene. Vamos a ver entonces cuánto se ha levantado de las fintechs en Latinoamérica. Solamente en el año 2020 se levantaron 8.000 millones de dólares en fondeos para fintechs, de las cuales, y esto no viene siendo igualmente casualidad, de lo cual el 75%, o sea, 6.000 millones de dólares se levantaron para soportar emprendimientos dedicados a pagos y a préstamos. Entonces, aquí viene y ya empezamos a decir, oye, hay que ocuparse porque realmente tenemos un segmento que está atendiendo un mercado que no está siendo atendido por la banca, pero al mismo tiempo tienen la capitalización suficiente para poder llegar a mucha más profundidad. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues bueno, primero que no se sienten atendidos y lo otro es que tienen ciertas ventajas, que son la baja estructura de costos, que tienen una agilidad en onboarding, que tienen capacidad y facilidades de originación. Y por supuesto, todo esto hace que los desembolsos sean mucho más rápidos y esta relación mucho más cercana con el cliente. Obviamente, esto pasa también por relajar o facilitar algunos temas de Know Your Customer. Y aquí les coloco, por ejemplo, o algunos ejemplos donde cosas que me he encontrado, bueno, no hay que ir muy lejos para ver o escuchar la política de no phone no loan. O sea, bueno, si uno tiene un teléfono, yo no le presto y estas son las prácticas habituales que hemos incurrido en la banca, pero en otro lado tú escuchas, bueno, si tiene una cuenta de Facebook, ya yo por ahí, ya yo le presto porque ese es mi medio de cobro. Entonces, esto, digamos, estas facilidades que se han dado en las que, bueno, yo nada más le digo, yo necesito dinero y a las dos horas yo tengo el dinero en la cuenta, han hecho que, por supuesto, se vuelve la atención hacia estos emprendimientos que normalmente están siendo fondeados con mayor costo de capital y que a corto plazo lo hace mucho más sensible en el corto plazo. ¿Qué pasa? Que esto, bueno, funciona mientras esto sea en expansiones económicas. Yo puedo vivir y, de hecho, uno ve los análisis y todas las proyecciones que habían hasta hace un par de años y todo era creciente y tenían un crecimiento promedio anual de más de entre un 7 y un 10 por ciento en todo el segmento. Sin embargo, como les digo, esto en expansión, pues bueno, es algo viable, pero en contracciones económicas se complica. Y la mala noticia es que la contracción económica llegó. Y esta contracción, pues bueno, trajo, digamos, resultados mixtos. Por un lado, hay muchísimas fintechs cerrando, otras que han golpeado sus hipótesis o sus negocios a, bueno, a unas originaciones de manera diferente o préstamos garantizados por los mismos incentivos que está dando el gobierno, etc. Entonces, ¿dónde están aquí las oportunidades? Y ya comenzamos a hablar de algunas inércidas, algunas oportunidades que se pueden abrir entre la fintech y la banca. Pues bueno, precisamente está allí y algunas se han dedicado a la compra de cartera. Hay muchos emprendimientos que han entendido, bueno, yo puedo tener una capacidad de originación muy grande, pero no tengo, llamarlo el estómago para procesar. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos alianzos, ver de qué forma podemos tener un fondeo y tener, aprovechar mi capacidad, que bueno, que los FIDI de originación me dan lo suficiente para yo poder continuar mis operaciones y mantener la rentabilidad que yo necesito. Esto me lleva también a unas originaciones por cuenta de terceros, pero, y entonces, ¿qué es donde viene? Bueno, si yo tuve unas políticas de no your customer muy relajadas al principio, pues bueno, me cuesta entonces venderlo a una industria que está altísimamente regulada. Entonces, aquí es donde viene, bueno, lo blanco y lo negro y dónde están los grises en donde puede haber alguna coincidencia. Esto, por supuesto, que trae las oportunidades en las que definitivamente tenemos que conversar. Y adicional, pues bueno, también se pueden abrir algunas oportunidades de fondeo mixto, en el que, bueno, yo te doy, o sea, si bien tú me estás originando a mí, pero yo también te puedo dar préstamos a mediano plazo o a largo plazo para que entonces tú también puedas tener algunas opciones de financiamiento que puedas trasladar adicionalmente a la cartera de inversión, a la cartera de originación del préstamo. Ahora, si volvemos a la fórmula original, estábamos hablando de lo que era el préstamo, lo que era todo el tema de finca. Ya cuando vemos, cuando volvemos a lo que sería un emprendimiento y lo que tenemos, bueno, la plataforma de pago o lo que está en el medio, los temas relacionados con pago, aquí nos encontramos entonces con el agente natural, que el que busca el emprendimiento es, bueno, déjame ir a la banca a ver qué me puedo ofrecer para hacer el procesamiento de los pagos que están monetizando en el DEM. Y entonces, ¿qué es lo que se consigue en los emprendedores? Bueno, ¿se va a cobrar la comisión? Lo cual, bueno, la comisión es algo normal del mercado porque lo vamos a tener en todos lados. Sin embargo, entonces después empezamos a conversar de la retención del impuesto sobre la renta, que no tengo el API y hay que hacer una integración por otro lado. Necesitamos temas de seguridad e información, que solamente te puedo ofrecer operaciones dentro del mismo banco y que yo te lo proceso dentro de 48 horas y tienes el dinero. Entonces, los emprendedores, pues bueno, consiguen una traba importante al momento de hacer esta integración con los actores tradicionales, que cuando vienen y evalúan, bueno, vamos a ver otras oportunidades. Y entonces te consigues con soluciones globales, donde te dicen, mira, yo creo que te voy a cobrar un 3%, te dejo tu dinero donde tú quieras, yo hago un cargo mínimo, que sea un flat fee, y luego en tres días tú tienes, aquí tienes un manual de un API, en tres días ya tú solucionas tu integración. De hecho, hay algunas plataformas que te ofrecen opciones de centralización de la tesorería y la cobranza. Es decir, tú dime en qué país quieres que yo te deposite todo lo que yo cobro en tu solución regional y yo te lo coloco en Panamá, en Estados Unidos, yo te centralizo toda la cobranza y todo el cross-border lo asume esta plataforma. Entonces, cuando vemos estas opciones y las que tú dices, bueno, si me voy por la parte de banca, pues bueno, tengo miles de obstáculos. Si me voy por otros canales, no son menos regulados, pues tengo esta facilidad, pareciera que el camino obvio es por aquí. Y de paso, entonces, cuando me dicen y te ofrezco plásticos de tarjetas de crédito personalizadas con un costo de 3 dólares, tú dices, bueno, también puedo tener presencia de marca. Y viene y sale el gen de invencibilidad de los emprendedores y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer mi billetera, yo puedo hacer los pagos, yo puedo hacer muchas cosas, que porque estoy, digamos, de un lado en el que no había estado regulado hasta ahora. Y entonces, es donde venimos con los que han salido las leyes de fintech que recientemente se han publicado desde el año 2018 con la ley de fintech en México. Entonces, en ese momento, digamos, todos los comentarios eran, bueno, se acabaron las fintech en México y, bueno, han pasado tres años y todavía siguen allí. Lo único que el Banco Central está diciendo en todos los países donde se está poniendo esta ley de fintech es que, un momento, o sea, vamos a organizar esto. No es que tú puedas, no es que tú vas a tener un dinero de otra persona simplemente por el hecho de que pongas una hoja de Excel. Y tú anotes, ah, este tiene un monto y entonces este le pasó a este y entonces, bueno, eso ahora es una billetera electrónica. Así que vamos a regularizar y vamos a poner normas en esta comunidad. Entonces, ya cuando vamos a lo que es, cuáles son esas oportunidades, pues, bueno, si tenemos el Banco Central que tiene unas plataformas robustas y maduras en todo lo que tiene que ver con medios de pago electrónico y pagos móviles, P2P, C2P, P2C, pasarelas de pago, que tienen mesas de cambio, que tienen prácticas de prevención de legitimación de capitales ya desde hace bastante tiempo, pues, bueno, ahí yo creo que puede haber una sinergia. Ahí yo creo que pueden haber puntos de encuentro, como les he mencionado ya previamente, pues, bueno, está el blanco, está el negro y en medio los grises. Entonces, ¿dónde está ese punto de encuentro? ¿Hacia dónde nos vamos a encontrar? Y en qué podemos apoyarnos uno al otro, porque definitivamente estas son cosas que abren la puerta para ambos, o sea, tanto para los emprendedores como para la banca. Entonces, además de esto, de esto que ya hemos mencionado, pues, bueno, hay otras oportunidades que creo que son bastante visibles. Primero, la interoperabilidad de lo que es online y offline, es decir, el manejo del efectivo, que en la banca es algo común y probablemente en los emprendimientos no es tanto, además de los costos que esto implica, de lo que es el manejo de efectivo, la base de usuario, que esto es oro en el emprendimiento. Es decir, por un lado tenemos a las plataformas digitales que saben o se especializan en ver cómo hacen para atajar a este cliente y voltarlo hacia el reuso de las plataformas y por el otro una base de información de la banca que está subutilizada y que se puede hacer. Se puede explotar muchísimo más. Por supuesto, todos los temas de pasarela de pago, de e-wallet, la información de mercado, que esto es valiosísimo también a la hora de hacer valoraciones, y aquí es donde venimos también un punto muy importante. Muchísimos de los bancos tenemos departamentos de finanzas corporativas que lo que es una valoración y cuando se está del lado del emprendimiento hacia algún venture capital, hacia un venture investor, pues, bueno, esta es mi valoración porque esto fue lo que yo creí que era. Y siempre las valoraciones son debatibles, pero obviamente cuando vienen validadas por alguna institución financiera, por lo menos, tiene muchísimo más valor. Y lo que sería la formación financiera. De verdad, asombra a veces lo que es, o el subvalor que se le da en el emprendimiento de lo que es una formación financiera, cosas básicas como lo que es un flujo de caja, pues, bueno, son cosas que en la banca se manejan de manera importante y que creo que pueden buscarse una sinergia allí. Del otro lado, también nos puede ofrecer los emprendimientos o acceso a un mercado no bancarizado, cosas que nos ayudan también al apego a la marca. El hecho de que tú tengas un emprendimiento y trabajo diga, la plataforma de pago, Powered by Bancarile, o cualquier otro banco que esté dispuesto a trabajar en conjunto, pues, bueno, eso también le da visibilidad y reflejo de lo que es la marca que está hacia una innovación. Y, por supuesto, esto da mucha diversificación de las fuentes de inversión. Entonces, en resumen, yo creo que las oportunidades están allí. Creo que son bastante valiosas lo que podamos hacer en conjunto. Creo que hay unas consideraciones previas y vienen primero del lado de la banca de decir, oye, ¿de verdad nosotros estamos preparados para esta integración? O sea, ¿estamos digitalmente preparados? Porque, obviamente, los emprendimientos nacieron digitales y la banca no. Pero, bueno, ¿dónde estamos en ese momento para ver si de verdad hacemos esa sinergia? Y, del otro lado, pues, bueno, también el uso de la data supone una responsabilidad importante porque, digamos, hay que asegurar todo lo que es el uso y la protección de datos de los usuarios. Entonces, en resumen, yo creo que, y ya para ir finalizando, el Customer Journey de nuestros clientes está cambiando a un ritmo acelerado a estos sistemas digitales y, por supuesto, que el distanciamiento social ha acelerado esta orientación de manera importante. Las alianzas que se puedan hacer entre los bancos, los emprendimientos digitales, creo que van a hacer la diferencia en la imagen que se tenga con los usuarios y, por supuesto, que esta sociedad es totalmente ganar-ganar. En conclusión, pues, bueno, nos toca decidir ahora si queremos tener excelentes socios a futuro, excelentes socios o futuros rivales. Y creo que la visión que tengamos de ser aliados es la que tiene mayor peso, pues, definitivamente, podemos cambiar la industria. Muchísimas gracias, Domingo. Súper interesante, la verdad, tu presentación y ya, por lo menos para mí, despierta algunas inquietudes, ¿no? El ver ese mapa de fintech en Latinoamérica y no tener un número para Venezuela hace, despierta la curiosidad, ¿no? Y con toda seguridad tenemos muchos, porque, de hecho, hemos estado trabajando ya con varios de ellos, pero de repente no hay fuentes oficiales, ¿no? Destaca, sin lugar a duda, Brasil, Colombia, México, en esa lista de fintech y hay muchísimos emprendimientos y algunos emprendimientos, ya estoy seguro que Miguel nos va a hablar de venezolanos, pero emprendimientos que no se han hecho en Venezuela, ¿no? Bueno, esto también me lleva a mí a preguntarme algo y si nosotros, digamos que estamos en esta industria desde hace mucho tiempo, y cuando digo nosotros, no nada más Bancaribe, sino el resto de los bancos, en Venezuela y en el continente, bueno, nos estamos dando cuenta de cuánto se está erosionando nuestro profit público. Todas estas fintechs han generado valor, no de donde no existían, en algunos casos sí han creado valor, pero en otros casos realmente han transferido valor de las instituciones a las fintechs, y es un tema importantísimo. Y a veces realmente es lamentable porque nos damos cuenta de eso tarde, porque son pequeñas erosiones o mordiscos que al profit pool van haciendo las fintechs cuando no las consideramos realmente como aliados. Eso me lleva un poco a refrescar un documento de McKinsey del año pasado que habla justamente de la fintech y el relacionamiento y la competencia con los bancos, y al final un paper bastante corto, pero dice, bueno, los bancos tenemos siete opciones con respecto a la fintech, entonces una de ellas es, bueno, te compras a la fintech, ¿no? Si tienes músculo financiero y la regulación te lo permite, vas y te compras a la fintech, punto. Como suele suceder en algunas industrias, en algunos casos, y ya ha ocurrido. O sea, si vemos casos de bancos en Europa, en Estados Unidos, etcétera, en Asia, ha estado pasando. Lo otro, más interesante me parece a mí, estableces una alianza con una fintech, y esto es parte de lo que nos ha estado hablando, este, y la inclinación, sin lugar a duda, que mostraba Domingo en su presentación. Puedes también invertir, ser parte de inversores en una fintech, o también, como cuarta opción, puedes empezar a transformarte para aparecer más en una fintech, y ese es parte del camino que Bancaribe hemos tomado. También tienes la opción de construir tu propia fintech internamente, como si fuera un departamento, y aprender de él. Dar servicios a la fintech, y esa es una vía también que nosotros hemos buscado, es decir, abrir el banco, el Open Banking, las APIs, para que consuman tu servicio. Y una opción que nunca se puede descartar es ignorarla. No todas las fintechs nos van a hacer daños, no todas las fintechs van a tener éxito, no todas las fintechs son relevantes. Pero la decisión es muy particular, es muy particular. Si hablamos de fintech, con relación a los bancos, posiblemente es una mezcla de las cosas que dije antes. Si hablamos de cualquier empresa, digamos, es el incumbente, y estamos viendo a estos emprendedores digitales, ya no en el mundo nada más bancario, sino en otros mundos como atacantes, tenemos que ver cuál es la simbiosis, cuál es la sinergia, qué podemos hacer con ellos. Pero definitivamente no tienen ese legacy que tenemos las empresas ya de años, de décadas, de siglos operando, tanto en tecnología, como infraestructura, como en ladrillo, como en gente, como en regulaciones, etc. Y bueno, esto me da espacio un poco para abrir el camino a nuestra siguiente ponencia. Y ahí le doy la invitación a Miguel para que se nos una, pero antes dar una breve reseña de Miguel. Miguel Santana es ingeniero electricista, egresado de la Universidad del Zulia, con estudios de dirección de administración empresa en la IED Business School. Durante 10 años fue gerente corporativo de ventas de CanTV y estuvo al frente del mismo cargo en Telefónica durante 8 años. Más de 20 años de experiencia en la gestión de empresas de telecomunicaciones y tecnología lo convierten realmente en un emprendedor y líder de equipos de alto desempeño. Está enfocado en brindar asesoría de gestión estratégica a las empresas para asegurar su éxito y orientarlas hacia sus procesos de crecimiento, consolidación y expansión. Como ya había comentado antes, Miguel es actualmente CEO y fundador de Go4Us, también socio y CEO de QR Group, con sus habilidades de liderazgo y espíritu emprendedor, apoyo y desarrollo de estrategias para startups, empresas a través de entornos de resiliencia. Bienvenido, Miguel. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Martín, por la introducción y muy agradecido a Bancaribe, al equipo y a tu persona por esta oportunidad. Ahora sí debería estarse viendo, ¿correcto? Correcto. Gracias. Bueno, emprender es un viaje que se da desde la idea y aquí hay, digamos, hay muchos comentarios que han hecho tanto Martín como Domingo que voy a ir tomando con pinzas. Es un viaje en el cual uno toma y uno decide hacia dónde va, ¿no? Que sirve como un plan y como una guía, pero que al mismo tiempo debe ser flexible para poder permitir cambios, ¿no? Es un tema importante que veamos que va a estar lleno de retos, no es una línea recta, es una montaña con muchas subidas y bajadas. Una de las primeras, una de las primeras, uno de los primeros retos es cuando uno está en este tipo de emprendimientos digitales, es que vencer la inercia de personas que siempre comentan, yo siempre he hecho esto de esta manera. No sé si les es natural, es de mucho en personas y en instituciones y organizaciones, donde básicamente esa gestión de cambio es muy importante, ¿no? Esto sin contar temas como competencia o amenazas en el entorno, como lo que hablaba recientemente Domingo y las leyes que puedan los gobiernos tener con el objetivo de hacer cierta regulación. Lo importante es que lo hagamos de una manera apasionada ante todo, que nos divirtamos en ese camino y en ese viaje. Sabemos que en algún momento va a haber ciertos retos que generarán algo de que sea, en vez de divertido, sufrido, pero siempre hacerlo divertido y sobre todo con un optimismo de ir siempre con pies en la tierra. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Miguel. Perfecto, gracias. Domingo, Domingo, hace un comentario donde habla de que el año pasado, a comienzo del año, perdón, se han levantado en fondos de capital cerca de 8 mil millones de dólares y nombra una serie de compañías. Hay una infinidad de compañías y de importancia relevante. He querido simplemente colocar tres de ellas aquí. Todas ellas latinoamericanas, dos fundadas en México como Clip y Cabac, y otra como es Rappi, es colombiana, aunque nació como una empresa de servicios, hoy día se ha volcado mucho hacia la fintech, el caso de Rappi. El caso de Clip es una fintech totalmente, que nació con el objetivo de prestar servicios de móvil post hacia clientes en segmentos, digamos, posiblemente no bancarizados. Y Cabac, aunque es una empresa mexicana, nos debe llenar mucho de orgullo porque es fundada por tres venezolanos, y en octubre del año pasado se convirtió en la primera empresa mexicana en llegar a la valoración de Unicornia con una valoración de un billón de dólares. Algo así como en marzo, en abril, recibió una nueva capitalización que le dio la oportunidad de crecer mucho más acerca de cuatro billones de dólares. Uno de los puntos importantes que nombra Domingo tiene que ver con el tema de lo que es generar la atracción, ¿no? Y dentro del punto de vista de lo que uno debe lograr hacer en primer lugar, tiene que ver con lo que es la generación de la idea, que tiene un objetivo de resolver un problema, y problemas hay muchos. Siempre va a haber problemas que resolver. Desde el punto de vista tradicional de lo que vive un individuo, o vive una organización, o vive una pyme, siempre va a haber cientos o miles de problemas o procesos que seguramente se deben hacer mejor. Y bueno, de ahí viene lo que es primero la idea. Esa idea genera un MVP o un producto mínimo viable, que es como tú quieres cambiar ese proceso que hoy día se hace a un proceso nuevo, donde por supuesto haces o intentas hacerlo bajo una inversión la mínima posible, pero que el usuario realmente vea el cambio a lo que tradicionalmente hacía. Empiezas a rebotar esa idea con personas o organizaciones para ver si la idea es atractiva y si definitivamente empieza a ser usado, en caso de que tengas que hacer un pivoteo para adaptarte a lo que realmente el cliente espera de ti o de lo que tú crees que es tu idea inicial, cómo se adapta al mercado, y que definitivamente hace un fit a una necesidad. Y ahí se hace un fit en ese market. Y cuando haces un fit en ese market, es cuando comienzas a generar ese tipo de atracción, que es lo que todas las organizaciones esperamos, que adicionalmente que nos acompañan, ya sean en la compañía o como inversionistas en su momento, esperan que generemos esa atracción, porque esa atracción al final es que es lo que genera una monetización, que es lo que garantiza que tu compañía pueda seguir o que lamentablemente deba morir. Cuando ya vamos a este camino, que es lo que sucede primordialmente, y tomando un punto de domingo que habla mucho de temas de botón de pago, primordialmente sucede, es porque tú puedes intervenir en ese proceso y cuando intervienes en ese proceso, que tradicionalmente, y obviamente en mi experiencia más digital, cuando un proceso y que el objetivo es cambiar un proceso que se hace de manera manual, tú lo logras hacer de manera digital, tú intervienes en ese proceso. Y cuando tú intervienes en ese proceso, es cuando logras convertirte en el colector de esa transacción y cuando te conviertes en ese colector, generando la atracción necesaria, es que comienzas a generar una monetización. Pero básicamente lo que tú logras en ese proceso es intervenir en ese proceso y en ese botón de pago, por ponerle un nombre específico, es donde tú empiezas a poder empezar a generar un revenio para tu compañía. Luego de eso vienen ideas, por ejemplo, como pueden ser de aumentar o dar opciones de pago alternativas, como puede ser el e-wallet. Pero en muchos de los casos, empresas digitales ven la oportunidad de cómo puedes convertir ese punto, que es solo digital, a ir ya a temas de convergencia. Temas de convergencia, cuando ya yo voy a un solo punto de algo que está en un teléfono o algo que está en una máquina, cómo yo realmente lo convierto en algo que pueda ir, perdón, al mundo físico. En esta lámina, cuando hablo de convergencia, a la izquierda estoy colocando players muy importantes de manera internacional, con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar en las compañías en las que he estado o en las que he fundado, para usarlos como medios de pago y tomo un poco la palabra que domingo, en el caso de la primera que se nombra aquí a la izquierda, sin ningún tipo de asistencia de un consultor de venta o de una persona de soporte técnico, nosotros nos dimos de alta en una cuenta, creamos nuestra cuenta, la conectamos contra una cuenta de un banco comercial y ahí es donde empiezo a ver convergencia y logramos ponerlo como una pasarela de pago de nuestra compañía sin hablar con nadie. Básicamente, ya que una compañía como Stripe, cerca de 100 billones de dólares de valoración, por cierto, te permite entregar esa información con el cual tú puedes conectarlo a tu idea y realmente intervenir en el proceso, cuando intervienes en el proceso, empiezas tú a colectar el dinero y cuando colectas el dinero, después ya tú garantizas tu comisión con el cual, otra vez, garantizas la monetización y la supervivencia o sostenibilidad de tu compañía. Caso de Ingenico Group y PayPal, Ingenico Group con el que tengo una alianza mucho más fortalecida en este momento con el proyecto que estamos llevando hoy día en Centroamérica y con el cual abriré un poco más hacia allá, más adelante. Ahora, el tema de la convergencia y coloco elementos muy físicos y que tienen que ver es cómo yo al final, yo eso que tuve en digital, yo lo convierto en algo que es usado por cualquier usuario y eso lo veo una infinidad de ideas de fintech donde al final dicen si yo tengo un sistema digital como mesa de cambio, pero mucho de la propuesta es, ajá, yo después como usuario si recibo una remesa, pongo un ejemplo, una remesa, realmente como yo lo gasto en algún lado, como yo realmente compro en un supermercado, pago en un taller o pago el colegio o pago la universidad de mis hijos. Ahí entonces cuando vemos esa necesidad o esa convergencia que llamo yo de lo que puede ser la oportunidad entre una empresa digital y una institución financiera para que eso suceda. En este caso, hablo de un ejemplo que viví de primera mano desde el año 2016, yo estuve hasta 2015 previamente en Telefónica con Rob Martín y me uno a un startup que tiene una idea de movilidad en Venezuela muy novedosa en su momento, estoy hablando de hace cinco años, cinco años en tecnología es muchísimo tiempo, se los aseguro, y donde en ese momento la única posibilidad que vimos de tener un producto que nos diera ese botón de pago para garantizar que ese cliente que pedía el servicio lo hiciera a través de una tarjeta de crédito fue en ese caso con una integración que hicimos con Mercado Pago en ese momento activo en Venezuela. ¿Qué sucedió en ese momento? Les quiero comentar, en ese momento nosotros teníamos una idea que generó tracción, pero como no cobrábamos con tarjeta de crédito, es decir, nosotros no recibíamos el pago, teníamos un detalle de sostenibilidad, ¿en qué sentido? Teníamos tracción, es decir, teníamos clientes, teníamos transacciones, es decir, había servicios prestados, pero como no habíamos intervenido en el proceso, nosotros no estábamos monetizando. Cuando tuvimos la oportunidad en mayo de 2016, eso quiero decirle que fue cinco meses después que lanzamos la plataforma, fue que realmente empezamos a intervenir en el proceso y con ese proceso realmente garantizamos la sostenibilidad de la compañía y crecimos de manera interesante en Venezuela. Les doy un ejemplo para previo a noviembre del 17, 78% de las transacciones que se hacían en la plataforma, es decir, en la compañía, se hacían a través de métodos de pago electrónico, con el cual nosotros garantizamos el cobro primero de nuestra comisión. Voy después a un ejemplo en México que vivimos en el 2018 que tiene que ver con los prestadores de servicio, los taxistas, los taxistas no estaban bancarizados. Entonces, nosotros le damos una herramienta para que él pudiera cobrar un servicio que nosotros le ofrecíamos a través de clientes, pero después cómo lo gastaba, es decir, cómo realmente le hacía un cambio de aceite a su vehículo o cómo le ponía gasolina a su vehículo con ese dinero que nosotros le estábamos trayendo. Ahí logramos una alianza con una institución financiera y a través de ellos emitir una tarjeta de crédito como la que ven aquí, en este caso, perdón, una tarjeta, una tarjeta prepagada que lo que le permitía a una persona no bancarizada y ahí es donde voy a un ejemplo de convergencia durísima de las que más he vivido, es que una persona que era un prestador de servicio nuestro y que recibía un dinero digital, ese dinero digital después era transferido a su cuenta física en esta tarjeta y él realmente podía realmente ejecutar un pago, es decir, podía colocar gasolina, podía ir a cualquiera de los temas que tenía que hacer en su economía familiar o personal, ¿ok? Esto es ya una entrada que sucede, estos son los ascensores del Centro Comercial Pradera Concepción en Guatemala, donde ya los ascensores de pradera presentan lo que es el producto y ya aquí lo ven cuando Martín muy bien lo nombraba de Go4Us y aquí sí me detengo un poco para hablar de lo que es la compañía. Más allá de lo que nosotros hacemos es que hemos logrado en lo que es realmente una alianza muy potente con la banca y voy a poner ejemplos, tres ejemplos muy claros que creo que Martín van a ser muy importantes en cualquier desarrollo que podamos ver no solo conmigo en lo personal sino con emprendimientos digitales que creo que bien valemos la pena de tener un análisis y un objetivo de la banca. Más allá de lo que nosotros hacemos, lo importante es que nosotros firmamos una alianza con Bacredomatic en Guatemala. ¿Qué tiene, qué significa eso? Nosotros nos convertimos en la plataforma de e-commerce del banco para el sector de alimentos en toda la República de Guatemala con el objetivo después de crecer hacia Centroamérica. ¿Qué significa de hecho de eso? Cuando un ejecutivo de la banca va a un cliente, llámese cualquiera, voy a nombrar una marca Pollo Brujo que es una marca local de acá y dice que ese cliente necesita, no sé, 100 puntos de venta físico, al mismo tiempo ese ejecutivo le ofrece la plataforma Go4OS como alternativa de adquirencia digital hacia los clientes que lo visitan. Cuando hablo de una alianza muy potente, nosotros firmamos una alianza en adquirencia con un contrato de adquirencia por 18 meses donde tres gerentes y 24 ejecutivos que es de la gerencia de afiliaciones de Bacredomatic nos promueven activamente ante su cartera como un producto de su portafolio. Eso, eso quiero decirles que es la primera vez que he tenido la oportunidad de vivir una alianza de ese estilo porque uno de los retos que vive cualquier emprendimiento digital es la clave primordial de nosotros es cómo bajamos la adquisición de clientes. En este caso una empresa como Go4OS tiene un cliente que es un comercio y es un cliente que descarga una aplicación y hace una compra de ese comercio. Nosotros somos un marketplace. ¿Qué significa de este hecho con esto? Es que la adquisición del cliente de comercio para generar la oferta nos está apoyando de manera decidida con toda su fuerza de ventas de afiliaciones. Pongo un punto importante en el caso de Guatemala solo hay dos adquirientes BAC Credomatic y su competencia por lo cual su posicionamiento es muy alto. Es decir todo cliente comercial aquí básicamente tiene dos puntos de venta por el cual podemos decir que BAC tiene al 100% la cartera de comercio. ¿Qué otro tipo de producto estamos desarrollando con ellos? Es por supuesto el manejo de un wallet para todo lo que puede ser ese contexto del efectivo que también se maneja a través de los clientes. Entonces ahí voy al caso que hablabas también que uno de los informes de McKinsey o una de las ideas de McKinsey puede ser aliarse con en este caso con una fintech nosotros somos un prestador de servicio primero que migramos a una fintech porque bueno porque tenemos un botón de pago y básicamente nuestro botón de pago es una alianza que también hacemos con BAC Credomatic que es lo importante de esto BAC Credomatic nos ve a nosotros como una idea primero de innovación otra idea como generación de ingresos recordemos que las plataformas las plataformas del food sector que uno conoce que están en Latinoamérica todo ese esas transacciones que se hacen en el país de origen no son transaccionadas en el país sino que llega ese dinero sale del sistema financiero local y va cross border como decía Domingo a un país en el extranjero coloco dos puntos adicionales de la banca acá quiero decirle por ejemplo que aunque tenemos con BAC una alianza muy potente en el tema afiliaciones nos permite al mismo tiempo ir al tema de emisión en el caso de emisión esto lo he aprendido después de varios varias reuniones con gente de banco tiene que ver obviamente con la emisión de tarjetas de crédito o débito para que un cliente pueda hacer un gasto fíjese que en el caso de JT Continental otro banco de importancia en Guatemala está ya desarrollando un plan de cashback para nuestros clientes es decir para clientes de la plataforma que usan la plataforma aunque ellos no son el adquiriente piensen lo importante de ahí no importa que no es el adquiriente pero si ven en nuestra plataforma una plataforma atractiva para que sus clientes usen sus herramientas de pago y al final aunque el dinero se vaya a adquirir en otro banco al final convierten y rentabilizan a su cliente por el consumo que este hace entonces ahí vemos como en este sistema financiero puede haber una competencia en afiliación donde puede haber una exclusividad pero en el caso de la emisión es muy abierto para que se activa esta competencia en el caso en el caso de Bantrap que también lo coloco acá es una oportunidad que tenemos hemos tenido con ellos para ir a créditos emprendedores debo decirles que es el primer ejemplo que veo de banca donde hace análisis a emprendedores digitales recordemos que los emprendedores digitales no tenemos un activo entonces entonces cuando cuando perdón perdón eso no es cierto no tenemos un activo físico tenemos un activo digital dos foros es una compañía que ha capitalizado su activo de manera organizada para cuando tiene una reunión con inversionista le puede mostrar cómo nuestra compañía tiene un activo que ha venido siendo capitalizado esto no lo hace solo Bantrap sino que salía con multiverse multiverse es una aceleradora en Guatemala que toma empresas como la de nosotros y nos acelera esa es la palabra que cuál es el contenido de esto apoyarnos en conocer el país conocer los temas fiscales conocer los temas legales que vamos a decir nos tropicaliza a montar nuestro negocio que desde el punto de vista digital go foros es una compañía que puede correr en cualquier país del mundo hoy día lo que nos tropicaliza en el caso del país es la oportunidad de entender qué reglas debemos cumplir ejemplos muy claros que han sucedido en Venezuela de empresas similares voy a nombrar una de de mi primera casa como fue como fue Cantebé la fundación ideas una 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 organización que creo Cantebé en su en su momento por el doctor Rosen y que realmente ha ayudado a los emprendedores en aquella época y algo más reciente Guaiga en Venezuela de Telefónica que fue después mi segunda casa cuando paso de Cantebé a Telefónica una idea brillante de José María Álvarez Payete en el 2012 se cuenta hace poco pero en el 2012 entendió que un operador necesitaba crear startups para tener una sostenibilidad futura vaya mi saludo para tanto el doctor Rosen como José María por eso por esa visión que tuvieron en esa época y como como punto final básicamente lo que quiero mostrarles a la izquierda la foto que van a la izquierda se nota que es previo pandemia es una foto tomada entre julio y agosto del año 2019 en la universidad en Maracaibo que se llama Urbe donde nosotros hicimos el lanzamiento del MVP cobrando en moneda local sin poder hacerlo en ni siquiera otro sitio aparte de esa esa feria de comida en la urbe en su momento y la foto que ven a la derecha es el lanzamiento que tuvimos el 2 de julio ya en en Guatemala con una una compañía muy sólida desde el punto de vista tecnológico con posibilidad de procesamientos de pago en cualquier país y en cualquier moneda en este momento en esta alianza con BAC de manera de manera muy importante y el mensaje final que quiero dejar a la audiencia emprendedores o no o todos debemos ser emprendedores ya sea que estemos en una organización o seamos emprendedores en lo personal es siempre persistir nunca cansarse entender que va a haber días muy buenos van a ser va a haber días que vamos a querer cambiar pero siempre persistir y tomo las palabras que recientemente escuché de Lorenzo Mendoza de por qué porque sí y seguimos avanzando muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias a ti de verdad extraordinaria tu presentación de verdad nos motiva y nos inspira de todo lo que se puede llegar a hacer y esa última imagen tuya muy elocuente de lo que es un sueño de partir de algo muy básico muy pequeño pero que sea escalable y con una ambición importantísima el concepto para la banca del MVP de producto mínimo viable era algo que realmente no existía por lo menos en la banca venezolana todos solíamos tener esos grandes proyectos multimillonarios de años eso tiene que desaparecer si es que no desapareció ya tenemos que equivocarnos y si nos vamos a equivocarnos tenemos que equivocar temprano y al menor costo posible sin lugar a duda y probar nuestras ideas y nuestras iniciativas extraordinaria la alianza que presentas y bueno te deseamos en tus emprendimientos todo el éxito posible la monetización que has hablado tan relevante cuando se diseña una idea un emprendimiento el modelo de negocio el revenue model el concepto de convergencia creo que a todos nos ha ilustrado y nos ayuda muchísimo estamos sobre la hora este quisiéramos dar un par de minutos a ver si si hay alguna pregunta antes de cerrar o alguna otra intervención de este tanto tuyo Miguel como de domingo permítame que hay una pregunta aquí bueno un poco va por el tema lamentablemente esta persona no pudo escuchar como completa toda la presentación pero pregunto un poco cómo se vislumbre el futuro con alianzas exitosas entre bancas y emprendedores digitales no sé si domingo quiere tomar un poco esta pregunta y también a ti Miguel te la abro un poco para que comenten los dos ya que bueno uno por el lado de los bancos y el otro por el lado de los emprendedores cómo se vislumbre el futuro por el lado de de la banca si te puedo decir menos toda toda la banca está apuntando a una transformación digital y yo la transformación digital no es nada más actualizar los sistemas cambiar los procesos ver cómo se atacan los problemas y cambiamos el foco en el cliente creo que no hay que olvidar el desarrollo de una estrategia de alianzas que esto es clave también en toda transformación digital entonces vamos a comenzar desde allí obviamente ya yo di varios ejemplos y probablemente quien hace la pregunta no vio particularmente a lo que me referí pero se los voy a mencionar muy rápidamente hablamos de lo que podían ser originación por cuentas de terceros compra de de portafolios que tengan algún problema al momento de originación estoy hablando específicamente de fintech alianzas en cuanto a lo que serían las políticas de no your customer de prevención de la instalación de capitales todo eso se puede buscar ciertas alianzas entre los emprendimientos y la banca adicionales a lo que pueda ser todos los temas de valoración de formación de emprendedores de cómo se explota la data de usuarios de mercado etcétera y cómo se buscan estas alianzas básicamente en resumen allí están son varias que pueden haber pero definitivamente aquí el mensaje es si hay hay el interés debe existir y las opciones están allí y la idea es buscar dónde están ese punto de permitir conciencia Miguel no sé si quieres tú aportar algo sí aportaría aportaría un par de cosas no el ejemplo obviamente aquí tengo dos ejemplos el primer ejemplo tiene que ver obviamente el caso de Bantrap como banco acá donde hace un análisis de préstamos bancarios a emprendedores digitales creo que ese es un buen ejemplo no estoy diciendo obviamente que no deba ser analizado sino que definitivamente hay que vernos de manera distinta con una lupa distinta o con un prisma distinto para ver exactamente qué tipo de emprendimientos pueden ser apoyados por la banca bajo obviamente las revisiones de riesgo que tenga que hacer ese sería como el primero el segundo el segundo tiene que ver con el caso de Bac como fíate un banco ve en un emprendimiento como el nuestro gracias a Dios la oportunidad de crear un servicio de valor diferenciado y complementar su cartera de servicio y voy a tomar una palabra que acabas de decir no tuvo que desarrollarlo tú acabas de dar con un punto muy importante ahí el banco pudo decir yo puedo hacer una plataforma como esta la puedo hacer tengo el dinero si puedo contratar el talento también tengo que contratar talento para que lo ruede también ahora ve que aquí hay algo que ya está funcionando que le demuestra que le agrega valor a los clientes y lo que dice vamos a salir a venderlo y a monetizarlo de una vez ahora en conjunto entonces fíjate los dos ejemplos allí que puedes ver en este caso que estoy en este momento viviendo oye excelente no y yo agregaría este Miguel aquí y parte de mi introducción habla un poco de eso los espacios de ganar ganar sin lugar a duda y bueno y las empresas ya constituidas tienen unos activos muy importantes de repente activos físicos tangibles pero que tienen mucho valor en este proceso de convergencia como tú dices requiere de parte de esos activos y creo que está el gran reto para nosotros los bancos de darle un uso distinto a los activos que antes eran usados para algo muy distinto muy diferente y un propósito con el cual fueron creados creo que en general en el sistema bancario latinoamericano y mundial sin lugar a dudas va a haber temas de ego como tú dices un excelente ejemplo oye un pequeño emprendimiento de repente con algo no muy concreto y un player del mercado donde le abre es más dominante el mercado le abre las posibilidades de trabajar y acelerar un proceso de un servicio o una mejor experiencia el cliente y yo creo que eso es extraordinario entonces complementando un poco los puntos tuyos y de domingo yo creo que tenemos los bancos sobre todo un gran reto no nada más de analizarlos como sujetos de crédito a los emprendedores bajo una óptica distinta sino cómo le abrimos las puertas y apostamos a ello obviamente hay muchos de diferentes categorías con ideas más concretas que otros pero ese es el futuro sin lugar a dudas tenemos un par de preguntas más y ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo lamentablemente dice una bancaria de hacer unas asesorías o cursos a los emprendedores digitales pero sin lugar a dudas no lo hemos formalizado pero esta es parte de las iniciativas que estamos que estamos abordando como decía también entendemos que nuestro rol también es ayudar a nuestros stakeholders entre ellos clientes colaboradores accionistas emprendedores digitales a montarse en la ola de la transformación digital y estamos dispuestos a través de la educación financiera y otras iniciativas a apoyar a estos emprendimientos otra pregunta o no sé si era la misma persona qué elementos debe presentar un proyecto para que la banca lo considere obviamente evaluar una iniciativa que no hay como decía Miguel activo pigo y me estoy yo aquí respondiendo le doy la palabra enseguida a domingo desde el punto de vista crediticio es distinto pero yo creo que hay que creer y ver el fit entre la estrategia de la organización en este caso la estrategia de Banca Caribe si fuese el caso y la estrategia cuál es esa ambición el norte que tiene este estar o emprendimiento y tal no sé si aquí se ve diferente porque tienen valores diferentes no es bueno cuánto vale activo cuánto me estás colocando porque definitivamente como dice Miguel es un intangible lo que está registrado aquí es más bien bueno si el proyecto va en función de aquí adelantándome algunas métricas que pudiesen ser bueno en cuanto a cuántos usuarios pudiese tener esto cuál es el alcance y ver el beneficio de estar posicionado con esta con este emprendimiento o como bien colocó Miguel el ejemplo de cuánto se está monetizando a través de mis plataformas en el caso de Backcredomatic pues bueno ahí es donde empieza uno a ver algún retorno sobre lo que uno está haciendo Miguel yo un poco te preguntaría entonces qué vio en ti digámosle los bancos para darte el espacio para poder contestarle a este participante bueno quiero ver quiero quiero creer obviamente que vio una idea innovadora eso sería lo primero a ver una idea innovadora que el primer punto es que cuando cuando tengo la reunión con el director de afiliaciones y a esa llegué gracias gracias a la aceleración que se hizo con multiverse él vio un modelo él vio primero una plataforma ya operativa que estaba lista para ser implementada con la posibilidad adicional de ser integrada a su botón de pago por el cual cualquier transacción que se hiciera en ella iba a ser monetizada no sólo que nosotros íbamos a monetizar sino que iba a ser monetizada en el banco y dice vamos a ir más rápido que ponernos a desarrollar una plataforma yo creo que lo que vio en nosotros es una idea innovadora un time to market de implementación inmediata y eso es lo que estamos haciendo buenísimo oye Miguel Domingo muchísimas gracias la verdad que el tiempo se nos agotó el tiempo en la red de los webinars limitados y no queremos abusar de ello felicitarlos y agradecerles a los dos por las excelentes ponencias por los conceptos y los aportes que han puesto sobre la mesa por orientar a los que nos han escuchado en el día de hoy muchísimas gracias a todos los que se han conectado les invitamos que se tomen unos minutos para contestar una encuesta que está al final del chat del webinar y que estén pendientes de nuestras redes sociales por favor síganos a través de arrobaoacarib y estén pendientes porque próximamente volveremos a estar en nuestro sexto webinar que con toda seguridad va a ser de mucho interés para ustedes feliz tarde y nos vemos en la próxima oportunidad un saludo